Hola, bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Hoy les tenemos información importante y nos trasladamos a la ciudad de Pamplona. Donde se encuentra nuestro director Freddy Fernando Parada en medio de la celebración de los 61 años de la universidad de esa ciudad. Así como la acreditación institucional de alta calidad. Hola Daniela, ¿cómo me le va? Yo me encuentro en la ciudad de Pamplona desde el día de ayer asistiendo al evento de la entrega del reconocimiento en acreditación de alta calidad institucional de la universidad de Pamplona. Un acto importantísimo que se cumple desde el día de ayer, igualmente en la celebración de los 61 años de esta importante universidad que está precisamente en esta bonita ciudad vibrada. Hay que señalar que la universidad de Pamplona, la primera universidad del orden regional que recibe de manos del ministerio esta acreditación. Precisamente ayer el rector Ivaldo Torres manifestó que se ha hecho un gran esfuerzo con todo el equipo humano de profesores y personal administrativo de la universidad de Pamplona para lograr esta acreditación de orden institucional. Dijo también el rector aquí en Pamplona que el ministerio está dispuesto a colaborar económicamente y desde luego a estar pendiente de lo que viene hacia el futuro como es la certificación internacional. Por su parte, el viceministro dijo que las instituciones que tienen esta acreditación son entidades maduras, con liderazgo y con excelencia y manifestó que hay que seguir trabajando en esos objetivos de manera permanente. Es bueno señalar que el propio viceministro ayer aquí en Pamplona anunció que hay por lo menos 4.5 millones de pesos para las universidades públicas en Colombia desde el presupuesto del 2022. Dice él que en la medida en que las universidades muestren todo este trabajo que hoy está mostrando la universidad de Pamplona, los recursos van a agregar a todos los establecimientos educativos. Y señala que hay recursos frescos para las universidades en Colombia. En el segundo informe que voy a presentar, les voy a hablar de un tema político bastante interesante. En las últimas horas se dio a conocer la encuesta denominada El presidente que quieren los jóvenes colombianos. Una encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos para la Universidad de Rosario, en la que se le preguntó a más de 4 millones de jóvenes en el país sobre temas políticos y su inclinación hacia las próximas elecciones. Dentro de las preguntas que se le realizó es que ubique su posición ideológica, ya sea de izquierda, de centro o de derecha. Los jóvenes respondieron de la siguiente manera. El 24% dice ser de izquierda, el 58% dice ser de centro y el 18% dice ser de derecha. Otra pregunta también es sobre los principales problemas que más afectan a los jóvenes colombianos. En primer lugar se encuentra la falta de empleo con un 54%. Sigue en esta encuesta la inseguridad en las calles con un 52%. El tercer lugar es para las demoras en atención en salud con un 38%. En cuarto lugar se encuentran los hechos de corrupción con un 36% y la desigualdad se ubica en un 34%. Esos son los cinco principales problemas que consideran los jóvenes que los afectan más en nuestro país. En cuanto en tema político y en tema electoral, le preguntan a los jóvenes si han votado alguna vez. El 67% de ellos dice que sí han votado, mientras que el 33% asegura que no. Le preguntan a los jóvenes, ¿usted sintió que su voto se contó? El 72% dice que sí, mientras que el 28% asegura que no. También se le pregunta a los jóvenes sobre las próximas elecciones de cara a la presidencia y al Congreso de la República. ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones para presidencia? El 76% asegura que sí, mientras que el 24% dice que no. ¿Piensa votar para las elecciones a la Cámara de Representantes? El 60% dice que sí, mientras que el 40% asegura que no. Y para el Senado de la República, el 62% dice que sí, mientras que el 38% dice que no. También les preguntan si ya se decidieron a votar por el próximo presidente de la República. El 33% dice que sí, mientras que el 67% dice que no. Un alto porcentaje de los jóvenes en Colombia aún no tiene definido su voto para la presidencia. Y lo mismo ocurre para el Senado y también para la Cámara de Representantes. Al final se les preguntan si ellos tienen claro cuáles son los candidatos que en este momento hay para la presidencia de la República. El 41% dice que sí, mientras que el 59% dice que no. Este es el panorama que tienen hoy los jóvenes en Colombia de cara a las próximas elecciones, no solo a la presidencia, sino también al Senado y a la Cámara de Representantes. Ayer me enteré aquí en la ciudad de Pamplora que el doctor Fernando Álvarez, dirigente del municipio de Ocaña, podría en cualquier momento presentar su candidatura al Senado de la República por la nueva coalición que se conformó el fin de semana en Bogotá, como lo es la coalición Centro Esperanza, que lideran hoy varios dirigentes políticos del país. El doctor Fernando Álvarez, que tiene un trabajo en política hace mucho tiempo allí en la ciudad de Ocaña y algunos alrededores del departamento del Cesar y algunos pueblos en la región de Boyacá, está estudiando el tema, lo está analizando y es muy probable, escuchen bien lo que les digo desde Pamplona, que en dos o tres días podría estar tomando esa decisión de presentar su nombre al Senado de la República. Más adelante, cuando retornemos obviamente a la ciudad de Cúcuta en el programa, el miércoles les voy a contar nuevos detalles del doctor Fernando Álvarez y su aspiración política al Senado de la República. En este momento les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. Esta fue la pregunta. Teniendo en cuenta la formalización de la coalición Centro Esperanza, conformada por dirigentes de centro, ¿usted se siente motivado para respaldar ese gran acuerdo? Estos resultados se dan con un total de 244 votos. A todos ustedes un saludo muy especial y gracias por participar en nuestro sondeo de ayer. Hoy tenemos una nueva pregunta. Esta tiene que ver con la política nacional y también todo lo que se viene moviendo de cara a las elecciones de la presidencia. Es la siguiente. ¿A usted le agradaría el posible ingreso de Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial del Centro Democrático, a la coalición Equipo por Colombia, o antes coalición de la experiencia, para llegar a la presidencia de la República? ¿Sí o no? La invitación es a que en este momento ingresen a nuestra cuenta de Twitter, arrobafrediparada90, nos dejen sus votos y sus comentarios. Mañana les entregamos los resultados. Hasta aquí los 90 segundos del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. ¡Gracias!